Está grabando ahora, está el putito rojo Bueno, acabamos otra vez con espejos ahora Es mejor que ir sin nada, evidentemente Ustedes lo vieran, ¿no? ¿Para qué va a respetar la rotonda si total nadie la respeta? No, la verdad que no entiendo bien cómo funciona esto porque Conozco mucha gente que dice que las rotondas son una porquería que no sirven Aceleran para no dar paso en la rotonda No, la verdad que no entiendo, no entiendo Las rotondas no funcionan porque se están usadas para el culo ¿Por qué me pasas tan cerca? Hay gente que es pelotuda, no sé si son pelotudos o se hacen Bueno, nadie me tocó bocina, no sé cómo, no sé Olvídate, nadie te va a dar paso Qué bárbaro Qué bárbaro Cómo me enferma no poder dar paso en una rotonda Por la manga de hijo de puta Y respetuoso de mierda que no sabe manejar Entiendo qué apuro tienen Viste cuando querés que te agarre un semáforo en rojo Para parar Quiero probar Porque cuando doblo para un lado se nos acelera la moto No sé por qué, porque el cable parece que está suelto Pero para un lado se acelera No sé qué pasa Dale, conocemos por un verde De la puta madre Las luces están apagadas Las luces están apagadas Las luces están apagadas Acá sí que hay viento fuerte Esto sí va a ser una buena prueba De ver cómo se escucha Si el viento tapa de mi voz Luce para qué, ¿no? Para qué va a tener luces Ya no te digo por... Por un tema legal Pero para que te vean, boludo De noche Sin luces Sin luces Uy, qué finito que le pasó Por Dios ¿Qué? ¿Qué? Chupo de puta ¿Qué? 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 ¡Woooh!